¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Diálogos, diálogos para la historia. Y miren, hoy tenemos un invitado muy especial, en particular de mi afecto y respeto por su trayectoria política siempre cercana a la sociedad, cercana a los temas que están en el debate político, como debe de ser, y sobre todo un personaje demócrata, que hoy tiene a su cargo ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de nuestro Estado de Oaxaca, nuestro Oaxaca, que yo siempre he dicho que Oaxaca es un país por toda su policromía cultural, municipal, de dialectos, de idiomas, de costumbres y hasta de grilla en todos los sentidos. Entonces, el diputado Sergio López Sánchez. Sergio, qué gusto, qué honor. Gracias, Raúl Castellanos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me da mucho gusto conversar contigo en este importante programa. Gracias. Y sobre todo, bueno, compartir con tu amable auditorio, con la ciudadanía oaxaqueña, lo que se está haciendo en el Congreso, en el arranque de este tercer año de ejercicio legislativo. Y bueno, pues acabamos de perturbar el primer periodo ordinario de la sesión. Desde este tercer año ya estamos en la recta final de esta 65 legislatura, pero bueno, pues hay muchos temas que compartir con la ciudadanía. Y agradezco mucho esta invitación. Claro. Muchas gracias y gracias por haber aceptado. Sergio, de entrada, complejo llegar a ser presidente de la Junta de Coordinación Política, independientemente de que haya un partido que tenga mayoría, pero para eso se requiere tener historia, tener trayectoria y sobre todo una visión muy especial de lo que es la relación de los poderes del Estado con los compañeros, con las otras fracciones de oposición. ¿Cómo sientes todo esto, Sergio? Bueno, pues la verdad yo estoy muy convencido de que es una gran responsabilidad ser presidente de la Junta de Coordinación Política. Primero, bueno, coordinador del grupo parlamentario de Morena, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y, obviamente, como consecuencia, presidente de la Junta de Coordinación Política. Sé lo que implica esta gran responsabilidad. Yo, desde luego, estoy comprometido con todas las y los diputados que integramos la legislatura, pero fundamentalmente con Oaxaca. Hacer un trabajo con mucha responsabilidad de lo que implica en el tema del Congreso del Estado, el debate, el Parlamento, los acuerdos, el diálogo, que es muy fundamental el diálogo para construir los acuerdos. Yo empezaría por compartirte, mi querido Raúl, que arrancamos el día 13 de noviembre, que fue la toma de protesta de la mesa directiva y de tu servidor como presidente de la Junta. Previo a ello, pues, obviamente, platicamos con los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado, en el sentido de explicar cuál es la dinámica, la visión, la claridad que tenemos respecto del Congreso del Estado y el reto para hacia adelante. Y, pues, obviamente, lo primero que teníamos que construir eran los acuerdos para tener una mesa directiva del Congreso del Estado, en este caso, donde estuvieran representadas las fuerzas de acuerdo a la ley. La ley es muy clara en ese sentido. Y es así como se define la integración de la mesa. Los grupos parlamentarios, obviamente, estuvieron de acuerdo, porque es conforme la ley lo establece. Platicamos con ellos. Naturalmente, hay siempre aspiraciones de otros grupos. Es legítimo. Usted. Quieren integrar la mesa directiva. Pero, al final, bueno, pues, en un buen acuerdo, construimos y por unanimidad se construyó el tema de la mesa, se votó por unanimidad de las y los diputados que integramos esta legislatura. Y de ahí, bueno, pues, viene el tema del informe que recibimos el día 15 de noviembre en sesión solemne, que es lo que establece la ley que en este primer periodo ordinario de sesiones es una de las tareas fundamentales en la sesión, y que es además la apertura del primer periodo ordinario, es la recepción del informe, el primer informe de gobierno y de resultados del titular del Ejecutivo, del ingeniero Salomón Jaracruz. Y, pues, lo que hemos mantenido es mucha comunicación, mucho diálogo con los coordinadores de las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso y también con las compañeras que aún no formando parte de la Junta de Coordinación Política representan un partido político, representan una fuerza política, como es el caso de Nueva Alianza, la compañera diputada Adriana Altamirano y la compañera diputada Sochi. Que incluso creo que Adriana en el periodo anterior presentó alguna impugnación al respecto por no formar parte de la JUCOPO, ¿no? Sí, hay un planteamiento de ella, bueno, es un tema que... Que está cursando, tiene que resolverse. En este caso en las instancias jurisdiccionales aún no se resuelve, pero no hemos perdido el diálogo, la comunicación. ¿Qué es lo fundamental? Siempre, en este caso en todos los congresos, pero particularmente en Oaxaca, tenemos que apostarle mucho al diálogo, la comunicación. Van a haber momentos, eso es normal, en un parlamento, en los que no coincidamos todas y todos, eso es obviamente más que natural, en donde haya diferencias de opiniones, en donde haya diferencias de propuestas, de iniciativas, y donde el debate pues es siempre bienvenido, eso justamente el parlamento es para eso, para debatir, para contrastar ideas. Porque además, perdón que te interrumpa, nuestro estado es un estado de debate permanente. Totalmente de acuerdo. De contradicciones políticas, que la mejor manera de resolverlo es precisamente por el diálogo. No hay otro, ¿eh? No hay otro. Porque la otra, ya ves lo que sucede con la violencia que nadie espera. Yo me acuerdo que una vez que vino, hace años Ciro Gómez, le iba a Oaxaca a transmitir su programa, veníamos en el carro, y me dice, oye Raúl, ¿cómo definirías a tu estado? Y yo le dije, mira, Oaxaca es un estado donde la normalidad democrática es el debate y el conflicto. Es lo que tú estás diciendo. ¿La relación con el gobierno del estado? La relación con el gobierno del estado, desde luego, es institucional, de mucho respeto, y sin duda alguna el gobernador, se lo hemos manifestado, y aprovecho para reiterarlo, en el Congreso del Estado tiene aliados. En el Congreso del Estado tiene una representación en el grupo parlamentario de Morena, de aliados, y que sin duda alguna, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del estado, con la transformación del estado, con el bienestar de las y los oaxaqueños, nosotros siempre estaremos apoyando y acompañando. A propósito del tema, en recientes fechas, mandó una iniciativa al Ejecutivo de la Ley de Austeridad. Nosotros, obviamente, estábamos más que comprometidos a acompañar esa iniciativa, porque el espíritu de esa iniciativa es justamente tener un gobierno austero, sin derroches, sin lujos, sin privilegios, y todas las economías que se generen, redireccionarlas a programas sociales. Y eso es lo que justamente plantea en esta iniciativa, nosotros la acompañamos, planteó una iniciativa de revocación de mandato, un ejercicio como el que planteó el titular del Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nosotros también acompañamos esa iniciativa, por una razón, bajo la premisa de que el pueblo pone y el pueblo quita, esto obliga, sin duda alguna, a que el gobernante, el titular del Ejecutivo, en este caso, esté siempre permanente, constantemente recorriendo las comunidades, en comunicación con las personas, con la gente, pero fundamentalmente dando respuesta a las necesidades que tiene el pueblo de Oaxaca. Y a tres años del gobierno del ingeniero Salomón Caracruz, o cuando se cumplan los tres años, obviamente, se irá a una consulta popular para preguntarle al pueblo de Oaxaca si continúa en su mandato, o se revoca su mandato por pérdida de confianza. Por ello, nosotros, desde luego, que acompañamos también esta iniciativa, porque es justamente lo que hoy requiere la ciudadanía, requiere que se le pregunte, requiere que también la ciudadanía sea tomada en cuenta, y este es un ejercicio que, la verdad, hubiésemos querido en otros tiempos, pero que hoy ya tenemos esta disposición legal. Y sin duda, bueno, Salomón está siendo un gobierno con sus propias características, características, incluso de su personalidad. Yo he visto que está muy cercano a las comunidades. Claro. Cosa que no se había visto, la verdad. Es correcto. Porque yo veo que todos los días está en un municipio, luego en otro, por regiones. Los milas, inclusive. Sí, sí, hace planteamientos muy directos, de apoyo para resolver problemas inmediatos, para quitarles el ámbito burocrático. Claro. O que puedan ser manipulables los recursos, eso creo que es la intención. Es correcto, ha tomado decisiones que son complejas. Bueno, la primera que tomó el día que tomó posición, ¿no? De que quedaran libres los corredores del palacio. Sí, eso es una decisión. Porque ahí había muchas contradicciones e intereses que se cruzaban. Creo que es un gobierno que está caminando. Es prematuro todavía, creo yo, a hacer juicios sumarios o globales o definitorios, pero qué bueno que ustedes tienen esa relación. Yo, a Salomón lo conozco desde hace varios años, porque empezó muy joven su trayectoria, principalmente primero en la costa. Yo recuerdo que cuando yo fui candidato a gobernador, el primero del PRD, Salomón nos acompañó en la campaña, y él trabajaba ya con comunidades en la costa de Oaxaca, principalmente. Después ya se fue a todo el estado. Y eso es una garantía de experiencia, de conocer Oaxaca, ¿no? Conoce las regiones, conoce los municipios, las ha recorrido. Y cuando tú conoces las regiones, conoces las carencias que se viven en cada región, en las comunidades. Por eso, a propósito del tema, cuando envía al Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, desde luego, pues es un plan estatal que plantea, primero, pues obviamente atender a los más pobres, a los más desprotegidos, a los que no han sido escuchados en gobiernos del pasado, en Oaxaca. Y por el otro lado, pues obviamente un gobierno que plantea, además de la justicia social, inversiones, proyectos, atención al campo, a las mujeres, a los jóvenes. Y hoy, después del primer año de su gobierno, que se está revisando, obviamente es parte de la responsabilidad que tenemos, la revisión y el análisis de este primer año de gobierno, que en lo personal yo lo califico como positivo. Hay logros, como tú ya bien lo mencionabas, significativos. El tema de la liberación de los espacios públicos, el Zócalo, los corredores del Palacio, el corredor del Palacio, el ser un gobierno de territorio que recorre de manera permanente las comunidades, que escucha, que atiende, el de ser un gobierno que atiende el tema del campo, invertir en el tema de infraestructura carretera para las comunidades, ahora, siguiendo el ejercicio o el ejemplo del presidente López Obrador. Que eso es una gran ventaja, además, la confianza y el afecto y el aprecio que se manifiesta del presidente, no solo a su persona, sino a Oaxaca. A Oaxaca, eso definitivamente... Ayuda mucho, ¿eh? Está todo lo transísmico y todo lo que se está invirtiendo, las carreteras, la presencia del mismo presidente. Claro, permanentemente en Oaxaca. Permanentemente en Oaxaca. Va más, viene más a Oaxaca que va a Tabasco. Totalmente de acuerdo. Su tierra. Sí, como se ha dicho, él nació en Tabasco, pero su corazón está en Oaxaca. Sí, yo lo recuerdo desde hace muchos años, siempre comprometido con Oaxaca. Eso es fundamental, y la verdad, ese vínculo de comunicación que ha tenido el gobernador del estado con el presidente, pues también viene de muchos años. Sí. Tiene que ver con una amistad de muchos años. Cierto. La cual hemos sido testigos, y que bueno, nos da mucho gusto. Hoy vemos también que la amistad que ha mantenido el ingeniero Salomón, con quien, pues ya prácticamente es la, ahorita precandidata única del movimiento de regeneración nacional, de la alianza de Morena, del Partido del Trabajo, y del Partido Vertecologista de México, pues obviamente eso también le traerá grandes beneficios a Oaxaca. Ahorita le entramos al tema polaco nacional de lo que viene, pero una cosa que te quería comentar, bueno, ya manifestaste algunas de las principales iniciativas de ley que fueron aprobadas, como esta de la austeridad, como esta de la rendición de cuentas, el tema de evaluar a los gobernantes. ¿Qué otras iniciativas están, podríamos decir, pensando en el futuro, pendientes de que ustedes analicen, que te parecen importantes, que te parezcan importantes? Para nosotros nos parece importante el tema de la paridad en el Poder Judicial, la alternancia, para que tengamos también en algún momento a una mujer que represente el Poder Judicial en el Estado de Oaxaca. Esa es una reforma, que es una iniciativa que ya está presentada en el Congreso del Estado. Claro, porque además ya viene la renovación en enero del presidente, o la presidencia en marzo, si no tengo mal el dato. Ah, en marzo. Sí, pero ya estamos. Ah, bueno, ok, pero a principio del año. Es correcto, ya el próximo año. ¿Les va a dar tiempo a legislarlo? Sí, nos da tiempo, de hecho ya está en estudio. Entonces quiere decir que va a ser una mujer si se aprueba la iniciativa. Es correcto, ahorita ya se está presentada la iniciativa, se turnó a la comisión respectiva, está en análisis, vendrá un dictamen por parte de la comisión que se pone a consideración del pleno, es debatible los argumentos y lo que pueda abonar a mejorar la iniciativa y seguramente esto ocurrirá en días próximos. Se está también en análisis el tema de la iniciativa que ya se presentó por parte del Grupo Parlamentario de Morena, lo que tiene que ver con homologar las elecciones a la gubernatura. Ahora recordemos que Oaxaca es uno de los estados que aún no legisla en la materia respecto de la gubernatura. Que se debió haber hecho hace ya varios años, ¿eh? Sí, es correcto. Porque cuando se planteó globalmente que se igualaron, pero en aquella época entendemos que había ciertos intereses políticos que no permitieron que la iniciativa pasara, o que se presentara. Siempre ese tipo de iniciativas van a generar contradicciones. Sí, es natural. Eso es algo natural. Ya las hay en este momento. Desde que se presentó la iniciativa. Pero creo que es importante que, en el caso sobre todo de lo que representan las campañas políticas y el financiamiento que tienen que tener las campañas, porque en nuestro régimen jurídico electoral todos los partidos y las campañas tienen, sobre todo los partidos, tienen un financiamiento para estos temas. Entonces, sí sale muy caro hacer campañas diferentes. En todo caso, creo que vale la pena homologarlas, independientemente de que otras circunstancias puedan interpretarse en un sentido o en otro, ¿no? Sí, claro. Que si le quieres cerrar el paso a alguien, que si solamente quieres que Susana sea dos años, perdón que lo diga así, pero... No le pongan nombres. No, sin nombres, o Laura, o quien sea, pues... Sí, 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 pero hay muchas mujeres que tienen la posibilidad. Exacto. Y me respeto para atrás. Es lo que yo he oído, pues, es lo que está... Mira, en este tema de las comunicaciones corren todos los rumores, más ahora en las redes, ¿no? Pero bueno, pero es cierto, sin nombres, lo correcto es que las cosas se hagan. Es correcto. Sí, y al final yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos en el Congreso. Legislar para ir adecuando nuestro marco normativo, porque si en el pasado no se hizo, ¿por qué habría que seguirlo aplazando y aplazando? Más allá de un tema que es claro, es fundamental, del ahorro económico que implica hacer una elección de gobernador, más allá de eso, se trata también de estar acorde a la legislación federal y no ser uno de los estados que siga aplazando, aplazando esta reforma. Entonces, es parte de lo que tenemos ahorita en el Congreso del Estado, y sin duda alguna, ahorita en este momento, la prioridad es atender el tema del paquete económico. Ya nos presentó... Les acabaron de presentar el presupuesto, ¿verdad? El 17 de noviembre recibimos, de parte del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, recibimos el paquete económico, que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca, diversas disposiciones, y el presupuesto de egresos para el 2024. Ya fue turnado, tanto la Ley de Ingresos, la Comisión de Hacienda, como el presupuesto de egresos a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, y estamos a la espera que se dictamine en cada una de las comisiones para ponerlo a consideración del Pleno y podamos avanzar. ¿Qué rescataría y qué destacaría? Y comparto con la ciudadanía de lo relevante que contempla la iniciativa de Ley de Ingresos. Primero, no hay nuevos impuestos. Eso es importantísimo destacarlo, no hay nuevos impuestos. Segundo, hay estímulos fiscales. Tercero, en la Ley de Derechos se contempla que a partir del primero de enero, las y los estudiantes del nivel medio superior, en todos los subsistemas, B.A. Secovao, CECITES, CISEYO, todas estas instituciones, los jóvenes no paguen un solo peso por concepto de cuota de inscripción o reinscripción. Eso no había ocurrido en ninguno de los casos. ¿Eso también va para las escuelas particulares? Solo para las escuelas públicas. Públicas. De educación media superior en todos los subsistemas. De acuerdo. Y en el proyecto de presupuesto de egresos, la verdad que vienen programas que, sin duda alguna, son muy importantes. El apoyo al campo, más de mil millones de pesos que se tienen contemplados en diversos programas, incluido reforestación. Eso te iba a decir, reforestación es fundamental. Reforestación. En los tiempos que estamos viviendo, necesitamos apostarle mucho a la reforestación para el tema del... El cambio climático está golpeando. El medio ambiente, el tema del agua. Dos, vienen temas que tienen que ver, o programas que tienen que ver con el apoyo a las mujeres que han sido violentadas. En Oaxaca, uno de los mayores problemas que nos enfrentamos es que hay mucha violencia familiar, pero no hay programas que atiendan a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. En este caso, violencia familiar. Y poco más de 170 millones se están destinando para este programa. Y destacaría un programa que es muy importante para los jóvenes. Los jóvenes que egresan su educación superior en las escuelas públicas, particularmente universidades, tecnológicos, y que no tienen una primera opción de empleo. Se están considerando 400 millones de pesos para el programa, para jóvenes que tengan su... puedan acceder a su primer empleo. Y el programa se llama Mi Primera Chamba, ¿no? A propósito de lo que está ahorita en las redes sociales. Entonces, de eso se trata justamente de... Oye, ¿y la tercera edad? También hay recursos. Sí, claro. Hay un programa que obviamente ya atiende a las personas de la tercera edad, que es un programa federal, que le plantea el presidente de la República. Pero, a la par de eso, también hay una contraparte que el Estado aporta para las personas que tienen una discapacidad. Ya. Son 170 millones que el Estado pone como una contraparte para ampliar la cobertura de lo que hoy, de alguna manera, el gobierno federal está atendiendo. Y también decirte que hay otro programa que tiene que ver con la implementación de farmacias y mini-súpers, ¿no? Para que puedan llegar estos espacios a las comunidades más apartadas en las diferentes regiones y puedan acceder nuestras ciudadanas y ciudadanos a la compra de productos básicos y de medicamentos. Todo esto viene en la iniciativa. Todo viene en la iniciativa del proyecto de presupuesto de egresos para el 2024. Nosotros vemos un presupuesto de egresos que considera a todos los sectores de la población, a las niñas, a los niños, con los útiles escolares y uniformes escolares, por más de 123 millones de pesos, que considera a los jóvenes que, pues, se había dejado de atender a este gran sector. Y en los jóvenes, este programa que te decía, lo que tiene que ver con apoyar, este, con la primera chamba y una tarjeta joven de 70 millones de pesos que se dispersarán para que un joven pueda ir con esa tarjeta al cine, pueda ir a espacios recreativos donde se paga, pueda ir a hacer natación, al gimnasio. Apoyemos a nuestros jóvenes para que no caigan en la drogadicción, en el alcoholismo u opten por otras opciones. Entonces, la verdad que vemos un presupuesto muy social, muy integral, y que desde luego nosotros acompañaremos en el Congreso del Estado. ¡Qué excelente! Bueno, pues, la verdad, gracias por todo este resumen tan interesante, que es muy importante que la ciudadanía lo conozca, porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, lo que más se debate en las redes sociales y se comenta, a veces son ciertos aspectos que tienen que ver con personalidad, incluso hasta con infundios, ¿eh? Sí, claro. Porque ahora en la red pueden decir de ti lo que quieras y en lo que te preocupas o te ocupas o puedes desmentirlo y ya te publicaron ahí toda una serie de situaciones. Eso es lo negativo de las redes. Por supuesto que también hay muchas cosas positivas, sobre todo para tener una información precisa, expedita, oportuna de todas las decisiones que se toman. Y este tipo de participaciones que nos hace, en este caso, el honor tú de estar aquí presente, sirve para eso porque todo este tipo de programas, pues, trascienden. Nosotros los difundimos en todas nuestras redes, están presentes y están permanentemente. Totalmente de acuerdo. Se quedan ahí en la nube y el que quiera tener información, ahí está. Pues, te felicito. Gracias. Y ahora, bueno, ser presidente de la Jucopo no es cualquier cosa, ya lo decíamos, pero ¿qué? ¿De ahí qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hoy por hoy tenemos esta gran responsabilidad, esta gran tarea, y vamos a honrar nuestra palabra de cumplir el año, cumplir el año en esta tarea. Hasta terminar. Hasta terminar. O sea, que no te vamos a ver de candidato. No, yo me comprometí con mi instituto político, el Movimiento de Regeneración Nacional, que si asumíamos la responsabilidad en la Junta de Corrección Política, es de tiempo completo. Y después lo que venga, porque la política es así, yo siempre lo he dicho y lo he pensado, el mejor cargo que tienes es el que tienes en el momento, y no estar pensando en otras cosas, perdón que lo diga así, de precisiones políticas, porque eso distrae, compromete, y evidencia además ambiciones personales. ¿Ves lo que le pasó al Samuel García de Nuevo León, no? Que mire la crisis que está viviendo ahorita en Nuevo León. Sí, claro. ¿En qué situación puso no solo su ya de por sí media cuestionada personalidad, sino también a su Estado? Su Estado. Una contradicción seria. Y en ese contexto del proceso electoral, bueno, tú ya lo apuntaste hace unos momentos, obviamente para ti ya hay una definición de candidata, eso es evidente además, porque ganó además en buena elite Claudia Sheinbun, la posibilidad de ser la coordinadora nacional del movimiento de regeneración, de transformación, perdón. Y en ese contexto, ¿cómo adviertes la contienda que viene? Bueno, desde el inicio, desde el inicio del proceso que se dio de manera interna en el movimiento de regeneración nacional, vimos una claridad, una transparencia, y sobre todo mucha participación, no solo de quienes militamos, simpatizamos con Morena, sino de la ciudadanía en su conjunto, mucha participación, mucho respaldo, y hubo una tendencia muy clara de que con la compañera Claudia pudiera ser ella la persona más preparada, más comprometida, más con el mayor conocimiento para contarle continuidad al proyecto que ha iniciado nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y, pues obviamente, todos los aspirantes tienen sus méritos respetables, su trayectoria, pero al final, bueno, pues las reglas las estableció la dirigencia nacional, el partido, se cumplieron con las reglas como se estableció, y hoy tenemos una precandidata única, que cuando los tiempos electorales lo permiten, sería la candidata, y sin duda alguna vemos las encuestas, y hay una ventaja muy considerada. Al día de hoy tiene una ventaja, es cierto. Una ventaja muy considerada. Yo siempre he sostenido que no hay dos elecciones iguales, todas tienen sus propias características, y yo lo único que plantearía, y que deseo, y creo que debe ser un objetivo de todos, de todos, independientemente de visiones, de partidos, de posiciones, etc., es que sea un partido transparente, que la gente salga a votar. Eso es fundamental. Que luego andan reclamando y no votaron. Sí, sí, no, la participación es fundamental. La participación es fundamental. Es fundamental. Y que no haya violencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un llamado, no solo a las y los oaxaqueños, en todo el país. Yo creo que nuestro proceso tiene que ser un proceso democrático, tiene que ser transparente, tiene que ser un proceso en armonía, tiene que ser una gran fiesta, donde las y los mexicanos salgamos con toda la libertad a sufragar y, pues, a brindarle la confianza a quien consideramos puede llevar a un buen destino el proyecto de México, el proyecto de Nación. Y en ese sentido, nosotros, en lo personal, yo tengo claro que la compañera Claudia tiene una gran posibilidad, mucha ventaja y no tengo ninguna duda en que será quien le dé continuidad al proyecto que ha iniciado el licenciado Andrés Manuel y que se fortalezca más y que además se avance, porque es lo que queremos las y los mexicanos, es justamente que le vaya bien a México, que le vaya bien a todas y a todos los ciudadanos mexicanos y que vivamos en armonía y en paz. Y es un proyecto que tiene muchos años, que inició el presidente López Obrador, se consolidó con la llegada de él a la presidencia, que Morena, pues, de alguna manera, sea ahora el partido mayoritario en el ánimo de los votantes y que sea un partido de izquierda. Yo siempre he estado convencido de que la izquierda puede aportar mucho más que la derecha, aunque ahorita estamos viendo en otros países la llegada de personajes muy contradictorios que no tienen un proyecto social integral. Pero bueno, yo espero que México siga por la ruta adecuada. Te agradezco mucho. Algo que quisieras agregar para nuestra audiencia. Bueno, pues yo de entrada agradecerte esta invitación y la verdad, bueno, pues compartirle a tu amable auditorio que hoy en el Congreso del Estado, en estas 65 legislaturas, estamos muy comprometidos para atender todos los temas, todos los temas, hay temas que tienen que ver con el asunto de la gobernabilidad. En muchos municipios donde se han suscitado conflictos internos y que nos han planteado la suspensión, en este caso, de algunos ayuntamientos, decirles que no hay necesidad de llegar a ese extremo, a esas decisiones. Invitamos a todos los ciudadanos para que en sus ayuntamientos haya la madurez, la capacidad de resolver los conflictos políticos, administrativos internos que ocurren, que se dan, para que no llegue al Congreso del Estado y tomemos una decisión de suspender algún ayuntamiento. Y bueno, pues yo creo que tiene que haber esa capacidad también de los ciudadanos. Y por el otro lado, decirles que vamos a compartir, una vez que tengamos ya el dictamen de las comisiones, tanto de Hacienda como de Presupuesto, vamos a compartir sobre todo los alcances de este paquete económico y en qué beneficia a cada uno de los sectores, en qué le beneficia a los jóvenes, en qué le beneficia a los niños, en qué le beneficia a las mujeres, al sector campesino, a las maestras, a los maestros, a la iniciativa privada. Eso es importantísimo también señalarlo en el tema de los incentivos fiscales. Y desde luego vamos a estar muy atentos para que no haya también abusos de parte de las autoridades en el tema de la ley de ingresos, cobros excesivos, la situación de los alcoholímetros, que ha sido una denuncia ciudadana, sobre todo en los municipios de Valles Centrales. Vamos a homologar para que no sea más de lo que el propio Estado plantea. No puede haber ese tipo de abuso. Entonces tenemos una gran tarea en el Congreso del Estado y vamos a compartir más adelante cuando ya tengamos los dictámenes y una vez aprobado también el presupuesto, el paquete económico. Esto va a ocurrir en la semana. La ley establece que antes del 10 de diciembre debe estar aprobado el paquete económico. Vamos a cumplir con lo que establece la disposición legal para que el gobierno del Estado obviamente tenga este instrumento legal que pueda implementarlo a partir del 1 de enero del 2024. Agradecer mucho este espacio, saludar a tu amable auditorio y con mucho gusto cuando me invites, mi querido Raúl. Aquí estamos para que los temas que se abordan en el Congreso del Estado los podamos compartir con tu amable auditorio, con el pueblo de Oaxaca. Así será, te agradezco mucho. La Mixteca debe estar satisfecha de tener un paisano de diputados, sin duda, Sergio. No, claro, nunca vamos a negar nuestros orígenes. No, por supuesto, es un orgullo. Nuestro ombligo que está enterrado justamente en la Mixteca. Donde debe de ser. Somos oaxaqueños además. Totalmente de acuerdo. Todos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura, personajes y diálogos para la historia. Nos vemos pronto. Pásenla bien. Sean felices. Cuesta poco. Buenas tardes.